Lanazo para ir de tapeo y convertir unas raciones de 10 Guarda el post para no perdértelo y mándaselo a un amigo que tenga que probarlo Mira que pedazo de barra de pinchos Hoy me he venido a la zona de Plaza Castilla por aquí detrás A una taberna clásica que llevan ya como 90 años Casa Sotero, vamos a probar un poquito de todo A mi me das callos, orejas y mollejas y me has enamorado Mira, a ver, yo con esto soy feliz Van directos a mi top de callos en Madrid La caña tiene un precio de 1,90 El doble de 3,30 y viene comprado esta estafa gratis Así que yo creo que merece la pena Bueno, vamos a probar las bravitas, no pican mucho Este pan no se ve en muchos sitios Y para mi siempre en un bar es un añadido brutal Y además del local, mira que pedazo de charraza tiene Que parece otro local más, una pasada Y yo que no puedo ir a una taberna y no pedirme la orejita Y mira que pintación, esta la voy a disfrutar Y con salsita brava, pues mucho mejor Y una mollejita, aquí estamos discutiendo Yo no soy de ponerle limón, a probarla si tal cual No hace falta limón